La crisis en Nicaragua continúa, la economía va hacia el colapso y no hay voluntad política por parte del gobierno para retomar el diálogo nacional, dijo el ex embajador José Dávila. Creo que en este año nuevo, 2020 ya ha iniciado, en Nicaragua se encuentra una situación en primer lugar siempre de crisis. La crisis continúa, la economía va hacia el colapso, no hay diálogo político, el gobierno ha estado cerrado en conversar, sin embargo han hecho un anuncio de que van a hacer una reforma electoral, pero no han dicho con quiénes, cómo, aunque ya daba a entender que solo lo van a discutir internamente, pero es una cosa que se está pendiente. Por otro lado, la comunidad internacional sigue insistiendo en que Nicaragua necesita una solución política, pacífica, que se detenga la represión, que ya entre a la normalidad. Y por otro lado, la oposición nicaragüense, el pueblo nicaragüense, estamos empecinados en lograr una apertura democrática que nos traiga tranquilidad, normalidad, paz y desarrollo al país. Sí, entonces en ese sentido, esos tres factores se comienzan a ver qué hace el gobierno, la comunidad internacional está firme, la oposición está avanzando bastante en una unificación total, lo que se va a llamar la gran coalición, eso es positivo, hay muchos pasos, entonces se puede decir que el pueblo nicaragüense debe tener esperanza de que aquí va a haber avance en el 2020. José Dávila menciona cuáles serían las principales reformas electorales para que se lleve a cabo un proceso democrático transparente. En Nicaragua se necesita un sistema electoral que devuelva la confianza al ciudadano, o sea, que el ciudadano que va a votar no esté pensando, si va a haber fraude, no va a contar mi voto, el voto es de las cosas más sagradas en un sistema político, entonces el ciudadano tiene que tener confianza, saber que su voto va a contar, entonces se necesitan algunas reformas fundamentales, en primer lugar, que el Consejo Supremo Electoral no dependa del gobierno, pues eso es fundamental, tiene que ser electo en otra forma, tienen que ser profesionales, técnicos que conozcan los temas electorales, las autoridades electorales no pueden ser partidarias, no pueden ser del gobierno, tienen que ser independientes, luego hay que revisar bien el padrón electoral porque hasta los muertos han estado votando, pues. Luego, por supuesto, la contada del voto, cómo se cuenta la parte informática, pues, porque ahí es donde se han dado los fraudes, entonces esas son, pues, algunas reformas electorales que hay que hacer, y también otras, como que no reelección, en Nicaragua no debe haber reelección, eso solo daño a significado, esas son ya, digamos, unas reformas profundas políticas, en fin, pues, lo cierto es que necesitamos una nueva ley electoral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.